Dice, calcula la ecuación de la recta tangente a la función g de x igual a 3x cuadrado menos 2x más 1 en el punto de abscisa x igual a 1, yo al punto le llamo x sub 0 y la fórmula es esta, f de x sub 0 más f prima de x sub 0 por x menos x sub 0 entonces yo digo, x sub 0 es 1 f de 1, que me hace falta, sustituyo el 1 aquí, me queda 3 menos 2, 1 más 1, 2 luego, estoy poniendo f y es g g prima de x, la derivada es 6x menos 2 y la derivada en 1 vale 6 por 1 es 6, menos 2 es 4 y sustituyo, me queda igual g de 1, que es 2, más la derivada en el punto, que es 4, por x menos 1 ni siquiera la puedo poner bonita y me queda 4 aquí en menos 2 la tangente de una función en ese punto es una recta que pasa por ese punto y ya está no se suponeапada, no se supone no se supone que ya está